Yo quisiera ser un colibrí volar Entre flores bellas el mundo recorrer Yo quiero saber qué nos pasará El hombre destruye todo, nada quedará Nada quedará Yo quisiera ser un colibrí llevar Entre mis alas la magia y un mundo de paz Yo quisiera ver un mundo mejor Lleno de flores hermosas Y lleno de amor Y lleno de amor